Hola, sean bienvenidos a otro video del canal, yo soy Crisis y hoy les traigo una reseña manga y este manga es Los Dioses Mienten guionizado y dibujado por Kaori Osaki y licenciado por Ibra Argentina este manga consta de un tomo único en formato B6 con sobrecubierta y sin páginas a color bien, acá por fin la reseña de Los Dioses Mienten la verdad es que me tardé en hacer esta reseña pero bueno, la verdad es que tuve algunos inconvenientes quizá el más grande de todos es que algunos pueden que sepan lo que pasó, otros no pero básicamente me quedé sin dispositivo de grabación celular que es con que yo grababa todos los videos del canal pasó a mejor vida, se hizo mierda y estaba sin cámara básicamente y tenía ahí un dinero ahorrado para grabar una cámara pero quería una mejor así que iba a estar unos cuantos meses para ahorrar y poder conseguirme la cámara o el teléfono que quería por suerte pude conseguir el dinero en lo inmediato y bueno, estamos acá con una mejor calidad espero que se note, hablando de calidad de imagen, espero que se note esa subida de calidad pero bueno, vamos a pasar rápidamente con la reseña, trataré de no hacerla tan larga bien, Los Dioses Mienten, acá tenemos a nuestros protagonistas, a Ryo y a Natsuru vemos acá Los Dioses Mienten, Kaori Osaki que es la autora y el logo de la editorial vemos que el punto focal de la imagen obviamente son nuestros dos protagonistas y el título y la autora están acompañando de la imagen, no es que quieren llamar mucho la atención me parece que estaba bien, acá en el lomo vemos la misma información de la portada y vemos que continuó la imagen por el lomo y en la contraportada vemos acá al hermano de Ryo una pequeña sinopsis y no mucho más ¿no? sacamos la sobrecubierta y en las solapas, perdón, vemos del lado derecho lo que es un cielo con la ciudad debajo y de otro lado vemos a Natsuru dormido en el salón de clases, ¿no? ahí en ese buquitre algo que quiero comentarles de la sobrecubierta que en realidad no sé si es un error de la editorial o simplemente el original, la sobrecubierta original viene así pero como podrán observar hay unas líneas que cortan acá en la solapa que queda bastante mal a mi entender según yo pregunté a alguno de los suscriptores de mi canal obviamente si es que tenían estomo y tenían esta franja blanca y me dijeron que sí así que no sé si es una tirada que vino así o es que el original viene así no le puedo echar la culpa a nadie pero todavía no le puedo echar la culpa a nadie pero digamos que a mí personalmente me parece que está bastante desubicado y queda bastante feo esa línea pero más allá de eso, lo que es la imagen de la sobrecubierta es bastante, bastante linda a mi entender y muy colorida y vivaracha, digamos pero bien, pasamos ahora al tomo en sí vemos acá a la familia de Río vemos acá al hermano, al abuelo y bueno, a ella acá vemos una celigrafía bastante bonita todo bastante sobrio en el lomo tenemos la misma imagen perdón, la misma información de la sobrecubierta y en la contraportada vemos también la familia de Río pero en el lugar del abuelo vemos acá al padre de ellos dos, de los hermanos no mucho más que eso voy a pasar a comentarles rápidamente la historia nos presenta a un chico de primaria que tiene 11 años, que se llama Natsuru que es este que vemos acá que bueno, su compañera de clases es esta chica que se llama Río, que digamos es una chica bastante alta y... nada, digamos que intercambian unas pequeñas palabras al principio del manga después vemos que bueno, es un chico bastante alegre él fue transferido a principio del año es un chico nuevo, digamos pero se adaptó bastante bien en lo que es la escuela vemos acá que hay una chica que gusta de Natsuru y le entrega, digamos, unos chocolates y él quizá por lo tímido que es o no sé qué le pasó en ese momento la rechaza va a ser bastante cortante y eso logra que se gane el odio de las chicas pero a él mucho no le importa ya que estar con sus amigos y jugar al fútbol es lo que le importa, digamos vemos acá que van a entrenar en la escuela hay un equipo de fútbol de la escuela y hay un profesor nuevo ya que el antiguo profesor que es el que se lleva bien con Natsuru fue hospitalizado ya que tiene cáncer pero bueno, vemos que no se lleva muy bien con este nuevo profesor y después digamos que cuando se termina yendo de la escuela yendo para su casa se encuentra un pequeño gatito que pueden ver acá y decide llevarlo a su casa pero nos damos cuenta de que él va a esconder al gatito ya que su madre es alérgica a los gatos y obviamente esto le causa una reacción pero él digamos que quiere ocultar a este gatito y que no se entre de su madre acá podemos ver que la madre es mangaga y nada, tiene una relación bastante rara entre comillas ya que él no la llama madre la llama por su nombre algo que me olvidé mencionar es que Natsuru y su madre vivían solo ya que su padre falleció y después vemos acá una pequeña imagen que le gusta tocarle las tetas a la vieja ¿qué pasó acá? no sé pero bueno después obviamente ella descubre que tiene al gatito ya que empieza a estornudar como una infeliz así que le dice que se vaya y que se lleve al gato cuando estaba a punto de deshacerse al gato se encuentra con Ryo con su compañera de clase y digamos que ahí empieza a intercambiar palabras y él le pide a ella que sí puede cuidar al gatito además vemos que el hermano de Ryo de Sumura parece bastante encariñado con ese gatito a simple vista y digamos que este es el desencadenante para que ellos empiecen a hablar a conocerse y no puedo decir mucho más que eso ya que si cuento un poco más ya estaría haciendo spoiler este es un tomo único como digo siempre y la idea de estos videos no es hacer spoiler pero bien hablando ya de el dibujo el diseño de portajes no es algo que sea característico o que sea único es bastante genérico a mi entender los trazos son finos y en ciertos momentos bastante temblorosos los fondos la verdad es que los dibuja bastante bien cuando los dibuja a ver si bien dije que no destaca para nada digamos el sentido de que no no es que tenga un diseño de portajes propio o la autora hay una armonía tanto en el dibujo como en el fondo como en el diseño de portajes y es bastante lindo y agradable de ver no es que sea desagradable o ese tipo de cosas nada la verdad es que me gustó como dije no es algo que destaque de todo pero es armonioso y se deja ver lo que es el diseño de portajes y los fondos no puedo decir mucho más que eso ustedes podrán ver ahí el diseño como dije se deja ver ahora bien mi opinión personal es que es una obra bastante linda yo escuché buenas críticas de esta obra y debo decir que si me ha gustado es bastante simple el lineal no tiene nada que te vuelva loco pero tiene un giro digamos que está bastante interesante le da un dramatismo pero aún así de tener este giro dramático no es así en toda la obra si bien tiene momentitos un poco bajón pero es una historia bastante linda vemos la relación de estos dos chicos ¿no? nada se deja leer es muy divertida sí es divertida y no mucho más que eso lo que bueno que tiene este tomo único es que no cae en la maldición de los tomos únicos digamos que a veces quieren abarcar más de la cuenta y terminan habiendo cabos sueltos termina como no sé abruptamente o deja muchas interrobandes no para nada este tomo cumple la premisa es simplísima y no a mi entender no deja cabos sueltos digamos no es que lo noté como que terminó abruptamente si bien algunos escuché por ahí de que les hubiera gustado que el final hubiera continuado aunque sean unas páginas más a mi me gustó el final y me parece que está correcto el final si bien un par de hojas más no hubiera estado mal creo que concluye bastante bien y es bastante redonda lo que es la obra a mi entender ¿no? obviamente lo vuelvo a repetir siempre que esto es mi opinión pero bueno nada la verdad es que la recomiendo es una obra que como dije no cae en esa maldición del tomo único se deja leer la edición de verdad como dije no es algo destacable pero es armonioso y es lindo de ver así que nada esta fue la reseña de los dioses mienten y antes de finalizar con el video quiero pedir disculpas si es que me escucharon más disperso de lo normal pasa que estoy bastante enfermo no voy a grabar el video hoy pero digamos que a último momento me empecé a sentir un poquito mejor y lo tengo que grabar ahora porque si no no grabo más lo vengo posponiendo hace mucho tiempo por los motivos que les comenté y bueno y otros pero nada tenía que grabarlo así que si es que me notaron mucho más disperso normal sepan disculpar pero bueno esta fue la reseña de los dioses mienten si este video les gustó como les digo siempre los invito a que den like comenten y se suscriban también pueden decirme en instagram y twitter crisis manga que ahí siempre estoy avisando cuando hago stream o cualquiera cosa de pinte así que bueno nos estamos viendo en próximos videos nos vemos chau chau